El libro es una colección de diferentes experiencias, ya sea de consejeros o de personas que han tenido contacto con consejos de administración y que hablan de diferentes temáticas relacionadas con qué es lo que hace que un consejo de administración pueda funcionar de manera efectiva. El capítulo que yo escribí es el capítulo que habla de la estrategia desde el consejo de administración, es decir, la estrategia de negocio. Y el principio del capítulo pues básicamente aborda la definición como tal de estrategia. Como bien sabemos, es un concepto que no tiene una definición universal, así que la propuesta es entender la estrategia desde cuatro diferentes perspectivas. Una primera que tiene que ver con el propósito de la empresa como tal, cuál es la razón de ser de la organización, cuál es el propósito final que se está persiguiendo, que desde luego va mucho más allá de obtener resultados financieros, económicos. El segundo elemento de la estrategia tiene que ver con la definición o la decisión de en qué negocios participar. Especialmente en aquellas empresas más consolidadas, maduras, que están buscando diferentes avenidas de crecimiento, siempre surgen oportunidades para poder entrar en negocios distintos a los que están operando en la actualidad. Y ese es un segundo elemento de la estrategia que frecuentemente se refiere como estrategia corporativa. El tercer elemento es una vez que la organización ha definido o ha decidido estar en algunos negocios, este tercer elemento consiste en establecer cómo ganar, cómo ser exitosos en cada uno de los negocios. Es decir, cuál es la propuesta de valor, cuál es el modelo de negocio que se requiere para poder tener éxito en cada uno de los negocios. En este sentido, el proceso parte de entender una situación actual, hacer un diagnóstico de dónde está el negocio, de ver las tendencias hacia futuro del contexto, que incluye tanto el mercado como la competencia y también los proveedores. Y con base en esto poder decir, bueno, cómo vamos a hacer una propuesta que sea única y que nos permita ganar en el mercado. Y la cuarta dimensión tiene que ver con el definir iniciativas estratégicas concretas que permitan que en el corto plazo la empresa empiece a avanzar en esa visión que ha creado de largo plazo, tanto en el propósito como en el éxito de cada uno de los diferentes negocios. Los consejos de administración actualmente, desgraciadamente vemos que es muy frecuente que le dediquen poco tiempo al tema de la estrategia. Es más frecuente que se enfoquen en el presupuesto del siguiente año, que se enfoquen en la perspectiva financiera o económica y que dejen de lado un poco los temas más relevantes para la estrategia, como pueden ser el tema del mercado, el tema de las capacidades internas, el tema de los procesos que se requieren para que el negocio sea exitoso. Y cuando vemos los consejos de administración que tanto tiempo le dedican a la ejecución de la estrategia, pues aún más es curioso que le dediquen poco tiempo a la ejecución como tal. En general, la agenda de los consejos de administración tiende a darle más peso a la revisión de los resultados históricos, en particular en empresas públicas, pues se le da el seguimiento a los resultados del último trimestre o del último año. Y esto lo que implica es que el tiempo del consejo se está dedicando a ver el pasado versus ver el futuro y se deja mucho valor sobre la mesa que el consejo de administración pudiera agregar. En el capítulo hablo de tres básicos conceptos desde el punto de vista del rol que puede jugar el consejo de administración. Un primer rol que puede jugar, una primera función que puede realizar el consejo de administración es esta de contacto. Sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de una empresa, el rol de contacto del consejo de administración puede ser particularmente valioso porque los consejeros pueden tener redes de contactos que pueden ser muy valiosos, que pueden ser, por ejemplo, acceso a mercados, acceso a fuentes de financiamiento, acceso a bases de proveedores o inclusive acceso a talento clave que pudiera incorporarse dentro de la organización. Entonces este primer rol de contacto es particularmente importante al inicio o en las etapas tempranas de desarrollo de una empresa. Un segundo rol que pueden jugar los consejos de administración es, como su nombre lo dice, de consejo, de asesoría al equipo directivo, al director general. Y en esta parte de formulación de la estrategia se vuelve muy valioso la perspectiva que puede aportar un consejo de administración bien estructurado. Aquí podemos hablar de la relevancia del perfil que tienen los consejeros. Este perfil tendría que ser una combinación, por un lado, de perspectivas frescas que permitan enriquecer la estrategia, pero por el otro lado también con un conocimiento profundo de los retos estratégicos a los cuales se enfrenta la organización. De tal manera que las aportaciones que puedan traer sean especialmente relevantes para la empresa, dados los retos que está teniendo en cierto momento. En la formulación de la estrategia es importantísimo tener una perspectiva fresca, idealmente una perspectiva como de terceros o inclusive de clientes, de usuarios, de los productos o servicios que ofrece la organización. De tal manera que las propuestas que naturalmente genera el equipo directivo en cuanto a la estrategia de negocio puedan ser enriquecidas por el consejo de administración con esta visión distinta y poder cuestionar y poder aportar elementos adicionales. Una vez que ya está definida, está aprobada la estrategia, es muy importante empezar a tomar acciones de corto plazo. Es decir, si no empezamos a tomar decisiones, a actuar en el corto plazo para crear ese futuro, esa visión que ha definido la empresa, pues nunca se volverá una realidad. Y esa es una gran tentación de una vez que está definida la estrategia, regresar a un plan más táctico operativo. Y el rol del consejo de administración es asegurarse que la organización sí va tomando pasos concretos y va tomando estas decisiones y va haciendo acciones específicas que permitan avanzar en el sentido de la estrategia. En resumen, el capítulo de lo que habla es de cómo es importante que los consejos de administración repiensen, reconsideren cuál es el rol que tienen en la formulación de la estrategia y en el seguimiento de la estrategia. Porque dado que el tiempo que tienen para dedicarle el consejo de administración es bastante limitado, ahí varía por cada una de las organizaciones, pero en términos generales se reunirán tal vez una vez al mes, una vez cada tres meses. Entonces el poco tiempo que tiene el consejo de administración para trabajar como equipo, pues vale la pena que haya parte de ese tiempo la estén invirtiendo, enriquecer la estrategia por un lado, que eso puede ser menos frecuentemente, pero por el otro lado que sí le dediquen suficiente tiempo a darle seguimiento a los planteamientos estratégicos, a las iniciativas estratégicas, de tal manera de que los planes vayan hacia adelante. Es frecuente encontrar que a la hora de implantar las iniciativas estratégicas hay cosas que surgen imprevistas y está demostrado que las empresas que son más exitosas logran reestructurar estas iniciativas y lograr beneficios que no estaban considerados inicialmente. O sea, a pesar de que cambian los planes, los beneficios pueden ser muy importantes y por eso el rol del consejo de administración, la dedicación del consejo de administración para poder asegurar que estas iniciativas se van ajustando de acuerdo a la realidad, pues esto pueda generar suficiente valor. Y finalmente distinguir a la hora del seguimiento claramente entre lo que es asegurarse que los planes se vayan cumpliendo y por el otro lado revisar si efectivamente la estrategia va a tener los resultados que se habían esperado y en un momento dado poder decidir esta estrategia necesita ser distinta y entonces reconsiderar que las iniciativas estratégicas pudieran ser diferentes y pudieran ser mejores. Y en ese sentido el consejo de administración pues tiene un rol único y puede aportar muchísimo valor. Gracias. Gracias.